Para conquistarme No necesitas regalarme un diamante Tan solo tienes que cuidarme y escucharme Primero ser mi amigo y luego ser mi amante Para conquistarme No necesitas ser un tipo importante Ni un político influyente ni cantante Tan solo tienes que saber como mimarme Y saber también Tú necesitas saber también Un poco de lencería Para que no estés forzando mi sujetador Y conocer de geografía Cuando vas por mis caderas de excursión Un poco de astronomía Para hacer caer estrellas a mis pies Y mucho de psicología Para cuando esté cansada En mis días o con estrés Para conquistarme Para conquistarme No necesitas ser moderno ni elegante Tan solo tienes que saber como alegrarme Y hacerme ver que soy lo más importante Y saber también Tú necesitas saber también Un poco de lencería Para que no estés forzando mi sujetador Y conocer de geografía Y conocer de geografía Cuando vas por mis caderas de excursión Un poco de astronomía Para hacer caer estrellas a mis pies Y mucho de psicología Y conocer de geografía Para cuando esté cansada En mis días o con estrés Para conquistarme Y conocer de geografía 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 Gracias.